El Congreso es una reunión de especialistas que vienen de todas partes del mundo, sobre todo de México y de Estados Unidos, pero también de Europa y América del Sur. En esta ocasión vinieron como de 83 universidades y entonces todos ellos discuten, hablan acerca de la producción de novelas, cuentos, ensayos que se hacen en México, sobre todo de los libros más recientes. El trabajo de mi ponencia es fundamentalmente por un interés que he tenido desde hace muchísimo tiempo, desde que eran adolescentes, sobre la lucha libre, yo siempre he sido un fanático, y además de eso por un interés ya académico sobre el papel de la crónica, ¿no? ¿Qué función cumple la crónica explorando este tipo de prácticas culturales alternativas que no son muy legítimas? Parte de mi propuesta, de mi tesis en el trabajo es que la lucha libre se ha convertido en una especie de práctica muy atractiva para un nuevo tipo de lector, que es el consumidor de cultura, una persona que está interesada en acercarse a los fenómenos urbanos como una forma de actividad cultural, y sobre todo se acerca a fenómenos que son un tanto alternativos o que se veían como alternativos hasta hace poco tiempo, ¿no? Gracias.